Tomar Peñarol por el intermedio de Pedro Milán, se reiteró, se viene a acercar a buscar la pelota porque en estos últimos minutos no le ha llegado a Maxi Silvera. Sacó en largo Peñarol, iba para Eduardo Darias que saltaba con Baez, pierde los dos. Recoge otra vez el equipo boliviano devolviendo mal. Restablece la tenencia Darias que es de lo mejor de Peñarol. De Darias para Cabrera, Cabrera otra vez jugó hacia el medio para Baez. ¡Viene, viene, viene! ¡Está! ¡El de Peñarol, Leo Fernández! ¡Acaba de convertir la apertura del score! ¡Gol de Peñarol, Leo Fernández, jugada por la derecha! Vino el centro abierto hacia atrás, gran, pero gran visión de campo por Jaime Baez. Lo vio entrando a Leo Fernández, le sirve una pelota abierta. Y este cachetea en forma corta con su pie derecho para ubicarla ante el parante izquierdo de Vizcarra y decretar Peñarol lo que merecía hace un ratito el tanto apertura. Leo Fernández autor, Peñarol uno, destronque cero. Leo Fernández autor del tanto a los diez del primer tiempo. Así se hacen los goles. La jugada más vieja del mundo. La que nunca va a desaparecer. El desborde al final de la cancha y el pase atrás para la definición. La apretó Leo Fernández. Cruzó el remate. Contrapié del arquero. Una exquisita definición. Un momento importante para conseguir el primer gol. Abre la puerta Peñarol.